Pintor, admitido alcohólico, como ha dicho, lo reduzco, lo sintetizo. Es un hombre extraordinario. Muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias. ¿Por qué esta película, El Rito? ¿Por qué este filme? ¿Por qué El Rito? ¿Por qué El Rito? Oh, El Rito, ¿por qué? Ah, sí, El Rito, ¿por qué? ¿Es lo que toma en cuenta usted para aceptar una película? Sí, ¿qué toma en cuenta usted para aceptar una película? ¿Por qué aceptas un filme? ¿Por qué aceptas un filme? Sí, a cualquier persona, ¿por qué? Bueno, porque es... ¿Qué aprecia usted en un director? ¿No está escuchando? ¿La traducción? A ver, ¿no quiere subir, por favor, el volumen? No sonido. No sonido. No sonido. Sí. ¿Qué le importa más de un director? ¿Qué le importa más de un director? ¿Perdón usted? ¿Qué le importa más? Bueno, un buen director es... Bueno, un buen director es... El Rito está basado en hechos reales. ¿Es una historia real de ritos? ¿Es una historia real? Sí, es una historia real basada en hechos. Y se trata de... Este es el Rito, miren. ¿Qué lejos podríamos hacer si lo encontrábamos?